Bienvenidos a nuestra celebración de la Asunción de nuestro Señor al Cielo. En Estados Unidos, la fiesta de Asunción está en lugar de siete domingos de la Pascua. Antes de la liturgia, por favor, sacar un bol de agua para la bendición de agua y la renovación de nuestros promesos baptismales. Gracias y Cristo ha resucitado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las atedores de la muerte, esté con todos ustedes. Al comenzar esta celebración Eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Señor Jesús, tú eres el Hijo eterno del Padre, Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tu presencia llena el universo, Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú nos guías al cielo a vivir en la luz eterna, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que amas, Señor Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor rey celestial. Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo. Dios Padre todopoderoso, Señor Dios Padre todopoderoso, Señor, Jesucristo. Señor, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. Amén. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¿Qué hacen ahí parados mirando el cielo? Ese mismo Jesús, que los ha dejado para subir al cielo, volverá, como lo han visto, alejarse. Palabra de Dios. Te lo damos, Señor. Dios asciende, Dios asciende, Dios asciende entre aclamaciones, al son de profetas. Tu Dios asciende, Dios asciende, Dios asciende entre aclamaciones, al son de profetas. Pueblos todos batan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime, emperador de toda la tierra. Dios asciende, Dios asciende, Dios asciende entre aclamaciones, al son de profetas. Asciende entre aclamaciones, el Señor al son de profetas. Toquen para Dios, toque, toquen para nuestro rey. Dios asciende, Dios asciende, Dios asciende entre aclamaciones, al son de profetas. Dios asciende, Dios asciende entre aclamaciones, al son de profetas. Dios asciende entre aclamaciones, al son de profetas. Dios asciende, Dios asciende entre aclamaciones, al son de profetas. que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que los ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los suyos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él. Con esa fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentarse a su derecha en el cielo por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y denominaciones y por encima de cualquier persona, no sólo del mundo actual sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia que es su cuerpo, la plenitud del que consume todo en todo. Palabra de Dios. Te lo damos Señor. Aleluya, 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 aleluya. 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 Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Enseñen a todas las naciones, baptizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. De R.E.M., it's the end of the world as we know it. Es el fin del mundo que conocemos. El estribillo dice, es el fin del mundo que conocemos. Es el fin del mundo que conocemos. Es el fin del mundo que conocemos. Y me siento bien. Me reí. Porque hay cierta verdad en este humor. Mucha gente piensa que después de la cuarentena podemos volver a cómo eran las cosas. Pero la pandemia se ha cobrado muchas vidas. Ha puesto a la pandemia. Ha puesto a la economía mundial en un aprieto. Las tasas de desempleo. Las tasas de desempleo han subido a niveles no vistos desde la gran depresión. Tardaremos años en un aprieto. Tardaremos años en nivelar las consecuencias. Y las economías, las sociedades y la religión serán cambiadas para siempre por estas crisis. Es el fin del mundo tal como lo hemos conocido. Los primeros discípulos pasaron por una terrible y dramática crisis. En quien habían depositado toda su esperanza. A quien estaban seguros de que era el ungido de Dios. Fue arrestado y juzgado por sedición. Socavando el orden moral del imperio romano. Fue ejecutado de manera reservada para los peores criminales. Esclavos rebeldes y revolucionarios. Fue crucificado. Normalmente los cuerpos de esos criminales se quedaban colgados en las cruces. Hacen que se pudrían. Y los carroñeros no dejaban mucho de sobre. Sobra. Como fue ejecutado cerca de una solemne fiesta judía. Se dio permiso de bajar el cuerpo. En un jardín cercano los seguidores de Jesús lo colocan en una tumba nueva. Lo sellan con una piedra. En lo que a ellos respeta la historia había terminado. Muerta y enterrada. Pero entonces Dios hace algo nuevo. Experimenten a Jesús de una manera radicalmente nueva. Fue levantado por Dios como Cristo y Señor y promesa y imagen de nuestro futuro. El resucitado encarga a los discípulos que continúen su obra. El espíritu los equipará para proclamar la realidad venidera del reino de Dios. El reino es código para un mundo transformado por el amor divino. En nuestra primera lectura de hechos de los apóstoles, los apóstoles no comprenden plenamente lo que se les pide. El Jesús crucificado y levantado ha cambiado para siempre. A medida que asciende al Padre, siguen mirando hacia arriba. Traten de aferrarse a Él como lo conocieron. No quieren desaferrarse de cómo las cosas solían ser. Dos figuras angelicales redigieren su atención. No lo busques en el pasado, pero esperen con ansias su glorioso regreso. Mientras tanto, experimentarán el Espíritu Santo. Ellos serán cambiados por el Espíritu en un nuevo pueblo audaz. Se podrán cambiar el mundo empezando por Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Proclamarán la esperanza de un mundo nuevo y mejor. El mundo pensaba que estaba condenado a repetir los mismos ciclos interminables de violencia, desesperación y codicia. El Espíritu proclama la posibilidad del amor. El lema del Padre Sarah, apóstol a California, era, Siempre adelante, nunca atrás. Esta es una actitud muy cristiana. Reconocemos que no podemos volver atrás ni cambiar el pasado. Solo podemos aprender del pasado a medida que avanzamos en el tiempo. La palabra crisis proviene del griego que significa decisión. En una crisis tenemos la oportunidad de repensar las cosas y decidir. Demasiados de nosotros, aunque seguimos buscando un pasado que nunca volverá. En nuestra crisis actual tenemos la oportunidad de remodelar el mundo. Como cristianos llenos de Espíritu Santo, esperamos remodelar el mundo por amor. Podemos crear sociedades que se ocupen de los menos y las más bajos a medida que cuidamos la salud de nuestro planeta. Avanza con esperanza. Al final de los tiempos sabemos que saludaremos al Señor resucitado cara a cara. Que el amor del Espíritu de Dios nos fortalezca. Esperamos la transformación del mundo que conociamos y todos estaremos bien. Amén. Tempo irnos del mundo para. Awesome. Amén. 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 que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento, a renovar su bautismo con la señal de la cruz y la agua bendita. En este día gozoso que conmemora la partida de Jesús hacia su Padre en el cielo, ofrecemos nuestras necesidades y las necesidades de todos los que nos rodean. Por la Iglesia, para que contenemos la misión que Cristo le encargó a sus primeros discípulos de predicar, enseñar y bautizar a todas las naciones, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las naciones, para que depongan sus armas y resuelvan más de usarlas en instrumentos de muerte para resolver sus desacuerdos y discordias, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la creación de Dios y para que renovemos nuestro compromiso en el momento de cuidarlas de manera que sean más sanas las condiciones del planeta que le dejamos a generaciones futuras, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que sistemáticamente sufren persecución, opresión y discriminación, para que la justicia y la honradez venza el pecado y el mal, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que seamos bendecidos con sabiduría y esperanza, a fin de poder ser testigos eficaces en nuestra comunidad de la alegría y el consuelo que nos trae nuestra fe, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos aquellos que sufren del COVID-19, por aquellos que cuidan de ellos, y por todos los que están enfermos, que puedan encontrar consuelo y esperanza en los brazos del Señor, especialmente aquellos que recordamos o que nombramos en voz alta. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por aquellos que han muerto en la paz del Señor, especialmente aquellos que recordamos o que nombramos en voz alta. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por aquellos nombres en nuestro libro de peticiones de la comunidad, y por aquellas oraciones que recordamos o que nombramos en voz alta. Por todas las oraciones que tenemos en el silencio de nuestros corazones, y por todas nuestras intenciones personales, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios celestial, Tú resucitaste a Tu Hijo, que ahora se sienta a Tu derecha en la gloria. Escucha las oraciones que hacemos desde aquí en la tierra, y concédanos lo que pedimos conforme a Tu santa voluntad, por Tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor de la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y oremos con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como un cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónen nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y librenos del mal. Amén. La paz, Señor, siempre con ustedes. Y con su Espíritu. Hay pocos anuncios. Agradecidos todas las notas y tarjetas que hemos recibido con sus donaciones. Gracias por todas sus oraciones y buenos deseos. Para todos los que han escrito, espero que esto ayude en algo. Quiero que sepan que sí. Gracias a todos. Su apoyo continua todavía es necesario. Las donaciones se pueden hacer en línea yendo a nuestro sitio web y haciendo clic en el botón Donate Now. Enviando su donación por correo a la oficina en Santa Ana, P.O. Box 476, Byron, California. Pasando por la oficina de lunes a jueves de 9 de la mañana a las 11 de la mañana. Nuestra oficina permanece cerrada. Hace nuevo aviso. También cuídense con estafas. Yo no voy a pedir para moneda o favores en el mensaje electrónico solamente con teléfono o en persona. También para la gente celebran cumpleaños y aniversarios esta semana. Felicidades a todos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Amén. Vayamos en paz. Aleluya. Aleluya. Gracias a Dios. Aleluya. 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 Aleluya.